hola amigos estamos aquí en andares vamos a volver con algo bueno voy sigo hablando en plural como si fuéramos varios pero esta vez voy a volver a un formato que inició el canal que son las rutas para andar en longboard por toda la ciudad bueno para andar en longboard patines bicicleta pata como ustedes quieran estos vídeos a mí me gusta mucho hacerlos porque te demuestran que si puedes andar en longboard por todos lados entonces ahorita estoy aquí en andares en los edificios grandes y voy a demostrar cómo te puedes ir de aquí hasta plaza patria y después hasta el tren ligero para la gente que piensa que no puede andar por la ciudad o a lo mejor que piensa que no puede andar por lugares chidos patinando en este vídeo vamos a demostrar que si se puede y lo vamos a hacer mucho así que vamos a dar una vuelta por andares para descubrir que se puede hacer aquí un ratito y después ya vamos esta plaza es la plaza si no es una vez es la más chingona que hay con respecto a como en el lugar donde estaba bien fresón todo está muy perrón es la más fresa se podría decir de guadalajara o de jalisco entonces está raro que yo venga aquí con mi patineta porque todo el mundo viene en sus ferraris y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.